Bueno, vámonos con Maritza, nuestra sección de espectáculos. ¿Cómo estás, Maritza? Bienvenida, adelante, te vemos, te escuchamos. Mi queridísima. Hola, hola. Muy buenas tardes. A ver, aquí estoy. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te vemos muy bien, gracias. Vámonos rápidamente, mi querida Ceci, con la información del mundo del espectáculo. Y bueno, les tengo que contar que en Estados Unidos, hoy, 6 de agosto, es Día de Jenny Rivera. Les comento un poquito, mi querida Ceci, que este día, pues más que nada, le dio reconocimiento a la diva grupera, nada menos que por sus labores humanitarias, y esto lo decidió el Ayuntamiento de Los Ángeles, por su aporte comunitario, su tiempo a la gente, a la sociedad, y también por hacer aportaciones económicas. Sin duda alguna, pues Jenny Rivera, en vida, fue una de las artistas que hizo mucho por la gente, que también necesitaba, no solamente de dinero, Ceci, no solamente de cosas materiales, sino que también el compartir con ellos un momento de alegría, de felicidad, y bueno, pues, fue una de las cosas que caracterizó en vida a Jenny Rivera. Y por cierto, justamente hablando de Jenny Rivera, mi querida Ceci, les tengo que contar que luego de haber pasado 36 meses en prisión, el exesposo, el viudo Esteban Loaiza, pues salió, saldrá de prisión el día de hoy, viernes, luego de cumplir una sentencia por el cargo de portar alrededor de 20 kilos de cocaína y de heroína. Esto en Estados Unidos, y hace unos momentos, de hecho la información es reciente, hace unos momentos se dio a conocer de que el exbeisbolista va a ser traído a México, y bueno, pues es donde él va a estar viviendo, porque va a tener que ser extraditado, y bueno, pues sin duda alguna, pues es la información que se ha dado a conocer. Pasando a más información, Ceci, les tengo que contar acerca del estado de salud de Juan Pablo Medina, este reconocido actor por participar en la serie La Casa de las Flores, que lamentablemente a consecuencia de una trombosis, pues le tuvieron que amputar una pierna, pues señalaron algunos portales de internet que no solamente sufrió de la amputación de la pierna, sino que también tuvo que ser operado de los intestinos, ya que la trombosis, pues le estaba al inicio afectando las dos piernas, afortunadamente le salvaron una, y bueno, pues desafortunadamente los intestinos también estaban teniendo una serie de problemáticas, y también tuvieron que realizar una cirugía. Hasta el momento se ha señalado que Juan Pablo se encuentra bien de salud, se encuentra estable, y sobre todo con buen ánimo. Esperemos que así siga, y bueno, pues que esté mejor, ¿verdad? Por otra parte, Eduardo Capetillo, el día de hoy yo creo que me la voy a pasar en los hospitales, Eduardo Capetillo compartió en sus redes sociales una fotografía, en la que destacaba que estaba en el hospital, no dio detalles de cuáles fueron las razones por lo que él llegó a una clínica, y por lo que fue canalizado, simplemente pues él lo señaló ahí en sus redes sociales, y de Igaical le mandó un beso y dijo que afortunadamente todo estaba bien, pero no se dieron detalles sobre qué era lo que le estaba pasando a Eduardo Capetillo. Hay que mencionar, mi querida Ceci, que hace algunas semanas salió a conocer de que padeció cáncer de piel debido a la exposición que tenía y que ha tenido hacia los rayos de sol, y bueno, pues no se sabe si esta situación lo haya llevado al hospital, ¿verdad? Muy bien, Maritza. Ah, muy bien, nada más para finalizar, Ceci, Larry Hernández está muy enfermo, tiene COVID, y bueno, pues hasta mencionó en sus redes sociales de que pues está necesitando la ayuda de respiradores. Pues es parte de lo que les entrego, les doy el día de hoy en información de espectáculo, Ceci. Gracias, mi muñeca. Nos vemos el lunes con más información y más chismes. Así será. Cuídate. Dejen en una experiencia en una semana. Hasta luego. Vámonos. ¡Ea! ¡Ea! Muchas gracias, gracias por esta información.